Bueno, mi nombre es Tomás Suárez Cisaza, más conocido como La Plaga. Practico el deporte del Stumbay. Yo inicié este deporte ya que donde yo vivía, o sea, en Girardot, Antioquia, yo veía pasar a los muchachos picar y todo eso, yo quería hacer como ellos y hacer lo mismo que ellos hacían. ¿Y cuánto tiempo llevo practicando? Lo llevo practicando hace dos años. Mi familia, al principio mi mamita me decía que no lo hiciera, que era muy peligroso, pero ya después cuando ella vio que yo era bueno en esto, me siguió apoyando. Los amigos siempre me han apoyado y los desconocidos cada que me ven, me gritan y me dicen cosas. Yo he participado en muchos eventos, los más importantes han sido Estuna, el barrio, que fue en Pedregal, Garaje String, que fue en el Carmen de Viboral y en Girardota. La seguridad en este deporte es muy importante. Por ejemplo, si uno hace un truco que es llamado el mano al piso, necesita un guante. Si va a hacer coba al piso, pues una codera. Casco al piso, un casco. Yo como deportista le daría el mensaje a los jóvenes de que no consuman droga, ya que esto no les va a llevar a nada. Este deporte es una salida de eso y podemos llegar a ser grandes. Me pueden encontrar por las redes sociales como en Instagram, guión bajo la guión bajo Plaga, en Facebook, Suárez Tomás, en YouTube como La Plaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!